La forma de funcionar es que tenéis la vez a la mesa y por orden de rego solo con vos, o bien veo desde ahí, o yo desde aquí, y tenemos tres micrófonos, o sea que podemos hacerlo. Entonces, primero agradecerle a Miriano la exposición que me ha parecido, que es un ángulo muy interesante y yo creo que es el verdadero fondo del problema. ¿Qué estrategias tenemos para qué mundo queremos hacer? La pregunta concreta era algo que le he referido, que es la Unión Energética Europea. Me gustaría profundizar un poco más sobre eso, es decir, es una buena idea, es un instrumento, no lo es todavía, es un instrumento del Consejo, es decir, los Estados miembros, es un instrumento que se refiere al mercado interior. ¿Qué va a pasar con el COP21 en París en diciembre sobre el tema de las funciones ambientales? Hemos pasado un paraligma de escasez y hace poco tuvimos un conflicto bélico para garantizarnos el flujo de un petróleo que estaba muy caro, ahora parece que es un peso muy barato, parece que esas limitaciones no están. ¿Qué habría que hacer para que Europa pudiese construir una verdadera Unión Energética? Esa es la pregunta de un amigo. La Unión Energética Europea es fundamentalmente una necesidad, y ya no es un proyecto y un eje estratégico que está en la agenda del desiderato no de Europa. Esta misma semana ya se ha publicado el informe del Consejo Estratégico del Gobierno de Francia, el presidente Puebla, sobre la Unión Energética Europea. ¿Esto qué significa? Que la máquina del Estado de Francia se ha puesto en marcha para hacer la Unión Energética Europea. Y ya se ha publicado esta semana. Por lo tanto, yo calculo que a efectos prácticos, el año que viene vamos a ver movimientos en el mundo corporativo energético, y las políticas energéticas energéticas. ¿Por qué? Porque al igual que la crisis del petróleo del 73, y la irrupción de la inseguridad del abastecimiento fueron la base fundamental de que la Comisión y la Unión, y la Unión Energética Europea, sin con el mercado común, empezar a trabajar sobre las políticas en energías renovables. El libro verde famoso fue como consecuencia de la crisis del petróleo del 73. No fue un desiderato, un fruto de una idea, sino de una necesidad. Pues ahora la crisis del Oriente Medio, fundamentalmente, y la crisis con Rusia, lleva a la Unión Energética Europea como un elemento del petróleo. que tiene tres componentes. Por un lado, el componente de marcar las políticas de inversión en Europa, al igual que fue, como tú bien lo conoces, el paquete de DOP, en materia de infraestructuras diarias, etc. Pues ahora, la Unión Energética Europea es el paraguas en el cual se va a articular todo el proceso de inversión ligado a la adopción de la musculatura tecnológico-industrial europea cara al desafío de la transición. Eso se materializa en cambios cualitativos en la política de IMASDEI europea, cambios cualitativos en muchos programas de inversión. y de focalización. Hacia el interior también significa ordenar de manera diferente las prioridades. Por lo tanto, las prioridades no van a estar enfocadas a lo que es el entorno que hemos conocido reiteradamente ligado a la energía convencional, sino a lo que son los ámbitos de creación de nuevos entornos energéticos, donde la eficiencia va a ser un vector estratégico de primer rol. Y traigo a conocer algo muy gráfico ligado a la Unión Energética Europea. El año pasado, el año pasado, el mundo del mundo de la energía. Como consecuencia también de esas dinámicas, y con la toma de decisión del gobierno alemán de su apuesta a la transición energética, ligado también a la Unión Energética Europea, también se materializa una serie de decisiones que tienen un impacto real en la cuenta de resultados de las dos referencias energéticas alemanas, como son E.O. y R.W.E., con unas evoluciones de sus cuentas de resultados que con una clara tendencia negativa, que son como consecuencia de su necesaria adaptación. Cuando el planteamiento de la transición y cuando el planteamiento de la Unión Energética ya tiene una traducción en la cuenta de resultados de las compañías, y lo digo desde la oposición de España, que todavía no ha venido este huracán, señores, bromas las justas. Por lo tanto, aunque no lo queramos reconocer, el viejo mundo nos va a arrasar si no hacemos los cambios. Y eso a qué conduce también. Conduce que necesitamos espabilar, porque la Unión Energética Europea lleva hacia nuevos modelos. Y nuevos modelos, insisto, hacia el interior. Con nuevos paradigmas. Pero también tiene una evolución hacia el exterior. Y es que la Unión Energética Europea necesita tener un componente de competitividad tecnológica e industrial para hacer frente a la competitividad de Estados Unidos y de China. Por lo tanto, la Unión Energética Europea es lo mismo que el programa comunitario en lo que se refiere a la economía digital. Señores, adoptemos políticas de dimensión europea, porque es la única manera que tenemos de competir con Estados Unidos y con China. Y es la única manera que tenemos de hacer marcos de cooperación con Estados Unidos frente a competidores estéticos, como son China. A partir de ahí, la Unión Energética Europea tiene ese componente claro y diáfago. El otro componente de la Unión Energética de dimensión es que se necesita el cuerpo teórico y el cuerpo jurídico supracomunitario para materializar los diferentes programas de inversión y para movilizar, sobre todo, los fondos. Fondos, como tú bien sabes, ya es experto en la materia y ya ha sido agente activo en esa materia y ser comunitaria, ya no están solo los fondos, sino la canalización a través del Banco Europeo de inversiones y de los fondos internacionales para hacerle sus programas de inversión. Y pongo un ejemplo. La Unión Energética Europea, Alemania va a decir que sí, porque de lo contrario, la permeabilización de toda la política suya del offshore que está sedimentando la evolución y la expansión, de determinadas áreas del negocio, por ejemplo, de Siemens, si no se traduce eso operativamente en la permeabilización, insisto, de las redes de transmisión y el volumen que se requiere, pues, lógicamente, no es posible. Por lo tanto, el componente de la Unión Energética Europea tiene ese componente externo e interno. Y en el tema de los países, ¿qué significa? Significa, en el caso de Francia, y pongo un ejemplo y un caso que más pueda conocer, es la excusa necesaria e imprescindible para reordenar un sector energético donde hay problemas estructurales que están derivados de la situación de inestabilidad por parte de Areva, por parte de EDF y como se articula GEDF, EDF, Areva. En consecuencia, es la excusa necesaria para poder instrumentar operativamente políticas concretas. La Unión Energética Europea también tiene otra virtualidad y es la virtualidad de ser el paraguas y el acervo en el cual engancharse todo el mecanismo de la sostenibilidad. Porque en estos momentos, y no he expuesto en los comentarios iniciales que he realizado antes de la comida, la sostenibilidad ya es un factor determinante. Y al ser un factor determinante, nos lleva a otros modelos de negocio y nos lleva a otras concepciones de mercado. Y en consecuencia, es fruto de la necesidad. Por eso, París va a tener éxito y Copenhague no tuvo éxito. Y la Unión Energética Europea y la sostenibilidad y París son partes esenciales del mismo programa. No son partes diferenciadas, sino que tienen el mismo hilo conductor. Y ese hilo conductor es que estamos, lo que he dicho anteriormente, la transición energética y, por lo tanto, los cambios. Por lo tanto, la Unión Energética Europea es un proceso hacia el interior. europeo, de búsqueda de inversión, de búsqueda de inversión. Es un proceso hacia el interior del mercado, en tanto en cuanto el espacio europeo es un espacio integral y, por lo tanto, la concepción del mercado va a ser diferente. Y, en consecuencia, el sector va a tener que adaptarse a ese mercado. Y, por lo tanto, tiene una lectura europea y doméstica. Aquel que no entienda la Unión Energética Europea o considere que la Unión Energética Europea es un desiderato y es un papel comunitario que es de filosofía, solo tiene una garantía en diez años. que la empresa que va a dirigir va a estar quebrada. Y, por lo tanto, va a estar, en estos momentos, en un horizonte de inexistencia. Y yo, por eso, he puesto el ejemplo de GDF y de otros. Adaptación, adaptación y la Unión Energética Europea es un comienzo de algo que nadie sabemos a dónde va a ir. Pero es el paraguas en el cual se van a residenciar todas las políticas comunitarias, aunque tú sabes mejor que yo, y todas las políticas de inversión. Y, en estos momentos, al mercado, si no se le informan y no se le dicen de manera clara qué es lo que se va a hacer, cuál es la respuesta que se le va a dar a partir de la cumbre de París. Y cuáles son las respuestas tecnológico-industriales, en términos de eficiencia, en lo que es tu generación y tu servicio, pues el analista te va a suspender, en consecuencia, a analizar tu acción y tu valor en consecuencia. No sé si te he contestado, Ángel. Espero que tengamos diálogo, porque realmente tú y yo te lo voy a hablar. Si me permites una frase que confirma el colorado de lo que habéis dicho, es que tras la compra por el General Electric de Aston, al CEO de Aston, el General Electric lo asustó el presidente de la Asociación Europea de la Ciudad. Hay una matriz que me quería... a ver si me consigues... EDF, mejor dicho, la central sindical CGT se ha financiado siempre con el 3% de la factura eléctrica. 3 o 3,5, no sé ni siquiera, pero históricamente. Y eso ha impedido la diversificación, porque en Francia solo hay ideas. ¿Esto está ya solucionado o...? Bueno, es un inconveniente interno, no cuento después de esto. Bueno, yo me sumo las felicitaciones, Emiliano, creo que ha estado fantástica tu exposición, la perspectiva histórica. Y probablemente comentas conmigo que la pérdida del liderazgo de China, pues hacia el 16 y el 17, tienen mucho que ver con la tecnología, y con la revolución industrial que empieza a surgir en Europa. Y eso es lo que nos ha abierto el paréntesis del desarrollo de los occidentes. Y probablemente, siguiendo un poco nuestro funcionamiento igual, podemos tomar nota de qué es lo que nos va a pasar en función de quién sea el que tiene el control de las tecnologías críticas para el futuro siguiente, y cómo estamos colocados en la información y en otras. Entonces, referido un poco al mundo energético, intentando ser capaz de visualizar un poco mejor lo que tú llamas la transición energética, pues partimos en España de un sector mayorista que se está moviendo en precios de 5, 8 euros megawatt de hora, un precio al consumidor final que puede estar en los 20, 25, 30, una factura de consumo que está pagando ya más por la posibilidad de usar la electricidad, o sea, por el término de potencia llamado, que por el consumo, que es ya minoritario, en lo que pagamos esa factura, por sectores que se han ido, como el aluminio, que han desmontado sus capacidades productivas por la falta de competitividad, o sea, que aunque al sector eléctrico no le haya tocado todavía el cambio, sí que le está tocando a otros sectores que sufren una coyuntura. Entonces, la pregunta sería, en este esquema de generación, transporte y distribución, con la llegada de nuevas tecnologías como la fotovoltaica, el almacenamiento eléctrico, hacia dónde va esa transición. O sea, va a ser un poco el desmembramiento del consumo abajo con el final de los oligopolios y las grandes empresas de otros esquemas, o ver un reposicionamiento de las grandes empresas en ese gran mundo. O sea, hay muchos interrogantes y me gustaría conocer tu opinión. Gracias. 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 Es muy difícil contestarte porque, si yo te contesto de una manera, alguien puede hacer la ecuación de que determinado comunicaremos en un objeto de lo cual, con una cierta presencia o piensa de determinada manera. Entonces, no te voy a contestar en esos tres minutos. lo que sí te voy a contestar son con dos datos o con un dato y en segundo lugar te voy a contestar con un pensamiento el dato es lo que he dicho anterior yo lo único que sé es que es lo que ha hecho yo cuál es el impacto de NEO y es lo que hay y es lo que hay con eso yo estoy diciendo y en segundo lugar yo creo que el sistema europeo en el tema de la transición energética y tampoco voy a decir nada digamos diferente a lo que se ha publicado pues ha cogido la senda de la generación distribuida pues ha cogido la senda de la generación distribuida entonces es esa senda y yo siempre creo que en las cuando empiezan una senda y una tendencia es muy difícil ponerle el rey no cual la ha cogido y una senda otra cuestión es que no nos podemos equivocar en lo siguiente que las transiciones nunca son revolucionarias las transiciones son transiciones y por lo tanto los tiempos no son los nuestros como he dicho anteriormente si mi horizonte corporativo vital es de 10 no puedo hacer en un tema como el energético que se materiale en 10 tengo que creer construir un peldaño en un horizonte que viene el cual estará si no desaparecido lo veré casi seguro que no lo veré pero que en ese contexto la escenografía es ya de una situación imparable otra cuestión es el balanceo de lo que son en términos de eficiencia y para el consumo energético que es lo más rentable y lo más rentable en un momento concreto en toda la cadena de valor se tiene que ver con la estructura productiva no voy a entrar en lo que es la consideración de los grandes consumidores si corresponde o no responde lo que sí sé es que la tendencia es esa y lo que sí sé es que si nosotros no nos sumamos a esa tendencia que por lo menos en el mundo que yo estoy en el mundo corporativo que yo estoy hemos iniciado esa senda y hemos iniciado esa senda y nos estamos preparando esa senda y a partir de ahí nosotros estamos firmemente posicionados en esa senda ¿por qué? por sentido supervivencia así de claro y en lo que tú has dicho en relación al tema de China pues ¿por qué es eso? la historia te dice que si no estás en la irrupción tecnológica pues no tienes no tienes futuro y la irrupción tecnológica hace que tal como tienes tú la estructura productiva y de mercado y de mercado de los 60 a los 70 en un mundo radicalmente diferente pues no tiene sentido tener los mismos y siempre yo pongo el mismo ejemplo en el sector de las de la energía pues el mundo de las telecomunicaciones es clave nosotros hemos entrado en la misma senda que esto ¿quién nos iba a decir a nosotros hace 15 años que íbamos a tener esto? ¿quién nos iba a decir? pues lo mismo en la energía pero la diferencia es que la energía ha iniciado y la senda a partir de ahí si utilizas conceptos de visión conceptos y consecuencias mentales y por lo tanto aproximaciones y gestiones con respecto al pasado cuando estamos en esto eso significa que el evita en más tarde que pronto más pronto que tarde va a ser el que va a ser y en consecuencia el accionista pues va a permitir eso es el esquema Emiliano un placer tenerte aquí además ilustre miembro del grupo y bueno para tener la oportunidad de escucharte de atender de ti claro con esta visión un poco tan general yo sí quería aprovechar tenéndote aquí que me acuerdo algunas pistas de este pequeño país que sería como un cachito de Iacarta o alguna parte de la avenida paulista de San Pablo y algunas pistas como has dicho pero en aquelianas o con las pocas cartas que tenemos que posicionamientos como país que tú eres un global vasco que eres un vasco universal algunas pistas de por donde no nos tendríamos que despistar en una línea de internacionalización de posicionamiento internacional del país y es que recasco un placer en el país ¿no? Col pensaba que me ibas a hablar sobre la típica estaría bien espero que le te recompensas a tu amigo Pachi para que no sea tan tan incisivo que no sea tan incisivo que no sepáis tal lado de Pachi a la vez el responsable del secretario de justicia social y conciencia de la conveniente que posiblemente te hago que ver los datos y verdad no es posible no más que posible yo contestándote a tu pregunta repito la liga historia fundamentalmente hay que aprender de nuestros antepasados y de nuestros padres y de la gente que ha trabajado bien entonces yo soy un ferviente partidario de que las empresas tractoras tienen que ser actores de la el desarrollo tecnológico de la musculatura tecnológica del desarrollo industrial y de la capacitación industrial y a medida que son actores y son referencia abren el mundo a nuestras empresas y yo pues ahora llego una temporada que digo en todos los foros que puedo aquí tomo un homenaje a Gómez de Pablos a José Antonio Garriba que son los que hicieron y los que plantearon que las empresas de este país pues centradas en la electrónica potencia y en otros ámbitos si no hubiera sido por Miguel Duero si no hubiera sido por Pedro Toledo es decir y nos olvidamos demasiadas veces de los gómez de Pablo y compañía y que se tiene que hacer pues actualizar y reverdecer conforme a las necesidades actuales pues el ejemplo que nos tienen entonces yo siempre digo que cuando me dicen otra vez en IES que cosas modernas decía que decía no si estoy aprendiendo de mis mayores que ya han hecho eso lo único que tenemos que aplicar pues lo que nos ofrece el mundo y los exige el mundo y la competitividad y el abordar exige tienes que saber en qué modelos de negocio estás o en qué mercados estás y conforme a qué mercado estás pues igual tienes que subir de escalón y ya no tienes que ser una ingeniería solo sino según a qué mercados quieras acceder esa ingeniería necesita el músculo financiero y por lo tanto tiene que tener una capacidad financiera para poder para lograr proyectos llave en mano y para eso tiene una empresa al lado y por lo tanto tiene que compartir proyectos y tiene que hacer en consecuencia es un tema de actitud y de voluntad y es un tema de optimización de esfuerzos y saber muy bien siempre en qué mercado estás porque los mercados no son idénticos unos a otros porque los mercados te exigen en su evolución que tú tengas que tener modelos de negocio que existen antes servido en la última etapa pero ya no te sirven en esa etapa porque el mercado te exige una continua evolución en esa área y aquí qué pasa en este país que todavía nos tenemos que dar más cuenta que somos un país pequeñito que los parques tecnológicos no son espacios amables elegantes sino que son espacios de colaboración es un ecosistema y en consecuencia de cooperación y que las empresas tractoras y esos espacios de cooperación con los centros tecnológicos tienen que ser actores de desarrollo ¿para qué? no para la filosofía sino para ir en los mercados internacionales ofrecer respuestas que son cada día más complejas y lo que tenemos que hacer las empresas tractoras es aquí servir de referencia porque si no tienen referencias locales es muy difícil vender el mercado y nosotros les tenemos que ayudar a ser referencia nosotros le tenemos que ayudar a crecer y nosotros le tenemos que ayudar a que ellos espabilen y sean más competentes tecnológicamente porque las propias exigencias nuestras le van a hacer más competir por lo tanto a trabajar de manera compartida y en los temas internacionales siempre digo lo mismo también hombre en los 60 en este país la gente viajaba en aviones de hélices a vender productos en Brasil en Alemania en otros sitios no sabían lenguas pero vendían los productos ¿por qué? porque tenían nichos por lo tanto la exportación esa se ha hecho siempre lo único que ahora somos más modernos y decimos que la exportación es internacionalización no la internacionalización es otra cosa la internacionalización requiere presencia en mercados y y y necesita musculatura a partir de ahí generar dinámicas y por eso creo que eh aquí hay capacitaciones y con un ah objetivo que es el ser conscientes de que somos muy pequeños de que necesitamos colaborar en este tsunami en el cual estamos metidos como si fueran las inundaciones del 83 es decir colaborar y a partir de ahí abordar los mercados porque tenemos que saber que si nosotros no tenemos productos tecnológicos avanzados nuestros competidores es decir los que tienen hambre de futuro en la India en Malasia en Colombia que son como nosotros éramos cuando teníamos hambre de futuro nuestros padres estos estos también hacen productos tecnológicamente buenos por lo tanto nosotros tenemos que buscar productividades y productos de excelencia porque nos obliga y a sumar y a cooperar y ese es el desafío y es un desafío de transformación cultural y por eso para la transformación cultural creo que es bueno reconocer el pasado para ir hacia el futuro y por eso digo que cuando me dicen no estos son temas innovadores como alguien me dijo en Madrid un alto responsable del gobierno le dije miren esto esto es gome de pavos en estado puro ¿sabes usted quien era gome de pavos? me dijo no pues mire es tío la primera es aquí hemos dado por supuesto que Europa va a sobrevivir por lo menos en la Unión Europea pues yo no lo tengo tan claro y te pregunto a ti que de eso manejas bien o sea no es un escenario para mi seguro y segundo esa es la pregunta grande ahora voy a la chica a la que ya había aquí a los dos ¿cómo es el sector energético y las complicaciones energéticas aquí y en Euskadi ahora? ¿quiénes son los agentes? ¿cómo se mueven? ¿quién se puede hacer? ¿quién se puede hacer? ¿cuál da por casa? las dos responde al que quiero yo te contesto a la primera muy sencillamente yo no quiero ser yo quiero ser mejor dicho la primera quiero hasta que me muera espero que no sea pronto hasta que me muera quiero que mi hija sea la segunda generación que no ha vivido la guerra porque no podemos olvidar que el proyecto de Unión Europea es como consecuencia de un conflicto y de una serie de conflictos vitales es decir que Europa es un escenario de siglos de guerra hay que olvidar que la paz de Vesfalia se hizo y se configura como esta nación fruto de que Europa no solo la guerra de los 30 años estaba absolutamente tiernada demográficamente por la mentalidad de la guerra es decir la paz de Vesfalia se hizo por estado de necesidad la Unión Europea el mercado común se hizo por un estado de necesidad y todo conduce a la guerra por lo tanto la Unión Europea como decía Jean Monnet es una necesidad vital de los europeos y es construir el mañana desde el presente de convivencia por lo tanto si esto lo abandonamos pues y no lo digo en sentido como una butal yo me refugio en Uruguay por eso mismo entonces en ese sentido ojo es decir es bueno saber un poco de historia porque la Unión Europea es fruto y consecuencia de lo que es y ahora nos estamos olvidando con esta nueva generación en consecuencia Europa es una necesidad vital y si abordamos los conceptos mentales de la Unión Europea con los viejos conceptos de la paz de Vesfalia estamos nuestros también y estamos viendo lo de Hungría y estamos viendo lo de los Balcanes estamos viendo la integración y cuidadito porque se está gestando cuidadito en segundo lugar la pregunta pequeña que tú dices pues no sé yo solo respondo de lo que puedo responder por mí y nosotros ya habéis visto en los medios de comunicación lo que hemos empezado a hacer y a mí lo único que me corresponde con un equipo maravilloso que tengo con un consejero delegado al frente de seguir la senda de un maravilloso excelente anterior presidente de Petronor y actual consejero delegado de Repsol que es la senda de la cooperación con los centros tecnológicos con la cooperación con la tecnología de aquí con la cooperación con los planes y servicios para generar desarrollos de masa crítica suficientes y que seamos referencias en ese contexto y por lo que puedan hacer otros me deberíamos de preguntar a otros no sé lo que lo que podemos hacer nosotros antes de seguir nos quedan como dos o tres preguntas le voy a hacerle una le voy a coger la siguiente o sea que si alguno se apunta ¿por qué el precio del petróleo baja de pronto de 100 dólares el barril a 50 dólares el barril esto promocionado por un aliado de Estados Unidos como es la radio salita y Goldman Sachs aventura que el precio del petróleo en el 2016 puede bajar a 20 dólares el barril ¿por qué? no, no yo no lo digo mira yo en estos momentos si supiera a dónde va a ir pues lógicamente no estaría diciendo eso a vosotros estaría en el mercado de futuros pues le daría una alegría maravillosa a mi mujer el inicio de toda esta película se produce por la situación de inestabilidad de Arabia Saudí y se produce por la inestabilidad no solo de Arabia Saudí sino de las relaciones complejas entre Arabia Saudí e Irán y también por otra acción relevante y por eso insisto el tema de la energía el tema del crudo es un tema central de la política internacional en el mismo instante que se produce la bajada se produce por un lado la desestabilización de Rusia la desestabilización de Brasil la desestabilización de Venezuela se produce la desestabilización de un de un estado delicado ahora como puede ser México y se produce fundamentalmente el la el arricornamiento brutal de Rusia ¿el fracking? el fracking no es un problema el fracking lo que ha hecho es un planteamiento estrictamente de total de mayor eficiencia y por lo tanto no es un tema como pueden decir que Arabia Saudí ha querido matar al fracking sino el componente es otro que ha tenido ese componente también ¿por qué? porque en estos momentos los cambios por razones de muerte física y también por razones de situación convulsa interna de la Casa Real Saudí el cambio de paradigma en Arabia Saudí con respecto a lo que son sus alianzas naturales con respecto a Estados Unidos o a grupos concretos de Estados Unidos muy ligados al Partido Republicano se están transformando de manera brutal y entonces el precio del crudo tiene un componente de commodity pero tiene un componente político energético político internacional claro ¿cuándo se va a aclarar? yo no sé en qué base esa lectura para decir 20 yo no más 21 luego si entramos en la cifra de 20 yo calculo el año y pico que andaremos en una horquilla de 40-60 una horquilla de 40-60 fluctuando y con plantamientos en los cuales llegar a 70 va a ser difícil y eso va a ser un planteamiento constante a no ser que ya no y la verdad es un dato digamos que está encima de la mesa solo para aclarar la inestabilidad de la casa sobre día que sea eso te daría para otra sesión y bueno yo era por retomar algo de lo que hemos estado comentando también durante la comida y por bueno por hacer la pregunta más extensa tu magnífica presentación de lo que ha sido la historia lo que nos ha llevado el momento que tenemos ahora se basa en una visión geostratégica específica y además sobre la base de unas energías unas materias escasas unas materias primas energéticas escasas que dan lugar precisamente a estos equilibrios estratégicos complicados incluso el secuestro de esas materias primas por parte de algunos países que son los que hacen como bien comentamos ahora que fluctúen los precios pero bueno existen otras visiones que ahora también se están planteando en el mercado y entre los pensadores que es decir bueno quizá esta visión de que la energía es un bien escaso se puede romper si pensamos que a muy corto plazo quizá en los 15 años que antes comentabas 15-20 podemos ir incluso a energía abundante cuando se desarrollen otros sistemas alternativos de energía renovables y demás y que incluso el planteamiento de la eficiencia energética sea más con visiones locales donde esa gestión energética se realice en pequeñas comunidades de forma local incluso en empresas que lo gestionen localmente y que al final lo único que se necesite sea prácticamente unas fórmulas para poner en conexión todos esos sistemas de autoproducción de generación energética cercanos de consumidores tanto privado como empresarial entonces en este que si parece a mi me da la impresión de que si dibuja un panorama más o menos alcanzable o realista ¿qué papel crees que puedan jugar ahí precisamente las grandes empresas energéticas como las que tú representas? O sea quizá pensando más en esta visión no tanto de las grandes inversiones necesarias para los grandes megaproyectos sino en cómo encajar o cómo dar un buen servicio o cómo desarrollar su industria pensando más en este panorama de servicios de autobastecimiento energético casi casi cercanos ¿no? Voy a decir esa titula estrictamente particular yo creo que el horizonte de compañías energéticas monocultivo ha muerto yo solo creo en compañía en las compañías tenemos que transitar y tenemos que ser compañías multinargéticas multinargéticas ¿qué significa? que está en toda la cadena de la multinargética desde el hoy gas electricidad y electricidad con los diferentes componentes por lo tanto yo soy partidario de que las compañías tenemos que transitar a ser compañías multinargéticas ¿por qué? por economías de escala y por la propia capacidad en segundo lugar no hay escasez de recursos es decir en estos momentos el volumen de recursos de energía fósil es impresionante por las de costas ¿por qué? porque en el caso de la área saudí fundamentalmente tiene tales reservas que en estos momentos las tiene disposición del mercado tales reservas que en estos momentos en el acce de cualquier compañía que da más profunda resulta absolutamente inviable económico y entonces eso es lo que te genera en tercer lugar en estos momentos las compañías multinargéticas las compañías que tienen que transmitir a eso ofrecen las grandes dimensiones de producción las grandes producciones las grandes dimensiones de generación pero también vamos tranquilamente a huertos solares entre comillas y lo que es el sistema de generación en general por lo tanto no hay una disección a cada mercado le tienes que ofrecer una solución y tú tienes que tener un soporte para esa solución por eso todas las compañías estamos en el caso nuestro estamos digamos consolidando toda la base tecnológica industrial porque para eso es claro para ofrecer diferentes soluciones hay un departamento y por eso ligando a lo que decía Paul es importante tener una red que te permita gestionar adecuadamente las diferentes capacidades tecnológicas tú no puedes tener todo lo que sí tienes que tener es un centro de inteligencia que te permita poner en valor porque los mercados de países emergentes los mercados del tercer mundo y los mercados del primer mundo son diferentes y tienes que abordarlos con una visión diferente porque son necesidades financieras diferentes necesidades tecnológicas diferentes necesidades de diseño diferentes y metodologías diferentes en consecuencia de gestión corporativa la última pregunta un poco breve porque estamos realizando bueno la semana pasada un cliente nuestro se veó de trayetas y de concretamente de taller de Vitoria hace fresadoras pues no sé casi casi una máquina relativamente inocente porque lo que hace es agujeros nada más o sea va a hacer otra cosa en materia entonces yo me preguntaba bueno ¿y esto quién cómo le han dado a esto? dice no esto es una orden de Estados Unidos me han dicho que tiene hueco contra Rusia y tal bueno entonces vamos ¿por qué no nos interesa a nosotros Rusia tener más relación que además estuvo en la guerra con los aliados que tiene toda Siberia y tiene todo una riqueza enorme y ¿por qué ese desinterés de separarnos de Rusia cuando verdaderamente casi casi pues no sé tenemos una buena relación y además que tienen un de unas únicas todo Siberia sin alcaldes y Pablo Boca le vendría esta orden le vendría no sé yo en otro foro te puedo contestar eso lo único que te digo es lo siguiente de cómo funciona Rusia tiene una intervención militar en Ucrania Ucrania es un espacio donde hay un acuerdo con la Unión Europea Rusia interviene en un espacio como Ucrania generando una inestabilidad que todavía existe se están generando los principios de acuerdo y en el fregor de la batalla y en el proceso este hay un proceso de sanciones hay unas sanciones económicas que la Unión Europea o Estados Unidos ha dictado contra Rusia y Estados Unidos y Europa ha dictado antes del acuerdo nuclear con Miranda y lo que dicen los acuerdos hay que de determinadas tecnologías que tiene una aplicación militar tiene una aplicación civil pero tiene una aplicación militar y se establece una serie de programas de consecuencia es un acuerdo no es un acuerdo político es un acuerdo de naturaleza jurídica y en consecuencia entras en un abanico de cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer mejor dicho todas las cosas se pueden hacer lo que pasa es que son los canales de actualización todo el mundo aquí sabemos las consultas vinculantes que se hacen a las atiendas forales donde se le dicen las consultas vinculantes oiga esto que yo pienso hacer se puede hacer son los directores y hacer o se hacen regularmente pues la complejidad del mundo internacional es eso que ahora hay que hacer esas consultas cuando son países sensibles el problema es y la pregunta que yo me hago es teniendo en los medios de comunicación permanentemente la palabra sanciones con respecto a esos dos países ¿cómo es posible que no se hayan establecido canales de comunicación para saber que determinada actividad o determinada exportación entra dentro del canal si no porque saber se sabe mucho más certeramente que hay sanciones que cualquier norma del boletín oficial del estado ¿por qué? porque aparece todos los días en la prensa eso denota que hay un déficit por eso cuando digo yo que internacionalización es exportar que la exportación se confunde con la internacionalización es que lo que se ha hecho es exportar y el mercado internacional dentro de las diferentes medidas regulatorias que son las sanciones te exige saber y eso es la internacionalización en qué mercado te desembueves y eso es un problema porque los pobres de Zayer lo único que hicieron bien era trabajar y vender un buen producto y no hay ningún mecanismo que les advirtió que en esos países tienes que hacer la consulta sobre esa materia porque el procedimiento está tasado y establecido y las las formulaciones y los formularios están tasados y establecidos el problema es otro y me he explicado yo que lo declaran muy bien son las cuatro y media que era el tiempo que nos habíamos fijado solo me queda agradecerle a Emiliano la exposición que ha hecho me quedaría con todo ello que estamos en un periodo de transición de un desafío energético con una situación de incertidumbre y lo que Emiliano nos recomendaba era cautela rigor y dimensión para aumentar nuestras capacidades tecnológicas y más yo os pediría un aplauso para bueno señores os avisaremos de la exposición de la exposición Gracias.